Salí de Monterrey. Yo iba para Estados Unidos. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Yamilet Guadalupe Aranda Ortiz. Yo salí de Monterrey. El 11 marzo del año 2024, iba para la Nuevo Laredo, Tamaulipas. Todo con el sueño de pasar a Estados Unidos. Pero llegando a Nuevo Laredo, me encontré con el coñado, que ya me estaba esperando en la central. De ahí me llevaron a una casa, donde espera indicaciones para pasar a los Estados Unidos. Por días estuve esperando en una casa. Llegó el día 15 marzo del año 2024. Y me informan que ese día voy a cruzar el río Bravo. Desde entonces mis familiares y amigos no saben nada de mi paradero. Por favor ayúdame a difundir este video, para que mis familiares y amigos me encuentren, y yo pueda regresar a mi casa. Por favor, mis señas particulares son, yo tengo una cicatriz en la mano izquierda, soy robusta de pelo lacio, soy de tez morena, mi nariz es mediana, mi boca chiquita. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.